Para la raza que viene de la Sultana del Norte Para esto que dice el corazón de Texas ¡Oiga! Para la familia reina Para el amigo Jesús Y con todo cariño por ahí para la señora Eugenia Cortés ¡Que se la estén pasando de maravilla! ¡Ánimo! La cara, mi gente, bonita aquí de la Sultana Para la raza que viene ¡Del alquiler! ¡Un saludo para ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para ellos La gente que viene de Chicago De Houston, Texas Reforzándose por ahí con el amigo juvenal De parte de San Canquero, Texas ¡Adiós! 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 patino y decías que no y hasta la tronquita ay Diosito no es así despacito